Transcripción por Antarctica Films Argentina Chiquillata, ¿qué dale la perdía? Hay pasmarotes que tienen más movimiento que tú. ¿Qué te pasa, gandela? ¿Pero de dónde has sacado esto? ¡Qué una preciosura! Bueno, ¿por qué te crees que estaba yo tan embresada? Si lo entiendo, que yo no puedo reaccionar todavía. No será de él, sí es él. Pero si tú una sortija de compromiso como poco. María, es que hace dos noches me pidió matrimonio. ¿Cómo que hace dos noches? ¿Tú me lo cuentas ahora, traicionera? Es que estaba tan flotando en una nube que... ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan mi amiga y que vivan dos Manolitas! Por favor, que nos va a escuchar todo el mundo. Ay, es que estoy muy feliz por ti. Vamos a ver qué son esas voces y esas risotadas. Perdónenos señora. Esto es una casa seria. ¿Que no tenéis trabajo que hacer? Sí, sí. Es que ha sido culpa de una bejorro. ¿Una bejorro? Una bejorro que ha entrado por ahí. Y estaba sumando por aquí. Y las dos pues... Casi nos pican. Muy traicioneros. Me hemos asustado. Yo se estabais riendo por eso. Sí, porque al final nos hemos... Aleviado de que no nos pique. Lo hemos espantado. Pues... Haced el favor de guardar las formas. Venga una bejorro o una colmena entera. Por supuesto señora. Así lo haremos. No te ríos. Mira que me fastidia guardarme los momentos de fiesta, ¿eh? Me he tenido que dar un pellizco de monja que casi me hago sangre. Cuéntame los detalles. ¿Cómo fue esa pedida? Pues primero me lo guardo. A ver... Fue maravillosa, María. Se presentó ante mí, engalanado y... Y me lo pidió. ¿Y un cola rodilla en la tierra? Hombre, como mandan los canones. Estuvo tanto tiempo arrodillado que a mí me daba hasta apuro. Entonces te pidió compromiso. ¿Y tú dijiste que sí? Pues claro que le dije que sí. Todo perfecto. Bueno, perfecto, perfecto. No sé. Pero bueno, ¿qué es esto? Basta ya de chachara. ¿Habéis visto a mi hijo? Hoy no ha venido a desayunar. Creo que está en el hangar, señora. Qué sorpresa. ¿Y qué? ¿Está con su amiguita Blanca Palomar? No, no. La señorita Blanca Palomar ha ido a dar un paseo con la señorita Martina y la señorita Catalina. Ya. No sé por qué hoy le ha dado a todo el mundo por madrugar. Anda, Hanna. Ve a buscar a mi hijo. Mire que quiero hablar con él. Le espero en el jardín. No sé por qué. 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 Amén.